Igual que la vez pasada, la agenda, la presentación del mercado, tendencias y oportunidades comerciales, cultura de negocios y acciones de PROMPERÚ en Taiwán. En términos de Taiwán, es uno de los países más densamente poblados, tiene una población de 23 millones de habitantes y una densidad poblacional de 640 habitantes por kilómetro cuadrado. Taiwán es conocido como uno de los cuatro tigres asiáticos junto con Hong Kong, Singapur y Corea debido a su rápido desarrollo económico e industrial. Taipei es la capital de Taiwán y se ubica en el norte de este país con una población de 2.6 millones de habitantes. Un poco para que vean ustedes la isla de Taiwán, la capital Taipei, los 23 millones de habitantes, tiene una superficie de 36.197 kilómetros cuadrados. Las principales ciudades son Taipei, Taichung y Kaohsiung y la moneda es el Taiwán dólar. Lo importante aquí es que Taiwán es la economía número 21 en el mundo. Otros datos económicos con relación a Taiwán, el PIB personal o por persona de Taiwán es de 32.800 dólares. La exportación es de 479.520 millones de dólares. La importación es de 427.000. Hay una balanza comercial positiva con relación a los productos que exporta Taiwán al mundo. Y la inflación ha sido solamente de 2.95%. El intercambio comercial en Perú con Taiwán, en términos de empresas exportadoras, hay 227 que han exportado sus productos a este mercado. En términos de productos que en todo caso han ingresado al mercado, son 153. Y en términos de las regiones, en todo caso, de los productos que se han exportado de Perú, son 19. En todo caso, este es un cuadro con relación al intercambio comercial que tienen en términos de exportaciones. Como podemos ver, en todo caso, en el 2022 se exportó 465 millones y se importó 397. El intercambio comercial total, la suma de ambos, es de 862. En el año 2022, las importaciones totales de Taiwán fueron de 437.335 millones y registraron un aumento de 14% frente al año anterior. Aquí lo importante es que ellos importan principalmente de la región de Asia. 66% del total es de esta región. Y el número uno es China, Japón y Corea del Sur. Le sigue en importancia las Américas. En este caso estamos hablando no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá y de Brasil. Y luego le sigue en importancia Europa, Alemania, Países Bajos y Rusia. En términos de las exportaciones totales de Taiwán al mundo, estas fueron de 478.252 millones y la principal ha sido justamente dentro de la región de Asia, 70% del total, siendo China el número uno, Hong Kong y Japón. Le sigue en importancia igual a Estados Unidos, pero ya no es Brasil, sino es México y Canadá. En términos de las exportaciones de Perú a Taiwán, las no minero energéticas de Perú a Taiwán fueron de 147 millones, el 32% de las exportaciones totales con un decrecimiento de 2.2% frente al año anterior. Sin embargo, de enero a marzo, las exportaciones ascendieron a 42 millones, un 6.9% menos frente al mismo periodo. Ustedes pueden ver en todo caso que las minero energéticas son 31.6% y el otro sector en todo caso es de 68.37. Dentro de las exportaciones no minero energéticas, el sector pesca representa el 35% del total, con 51 millones, seguidos por el sidero metalúrgico, con 46 millones 31%, y el agropecuario, con 39 millones 26.5% del total. En términos de tendencias y oportunidades dentro del sector agro, vemos en todo caso que en el año 2022 hubo un incremento de 65% en realidad frente al año anterior y en el primer trimestre de este año, en comparación al primer trimestre del año anterior, ha habido también un fuerte crecimiento de 57.7%. ¿Cuáles son los principales productos? Estamos hablando de uva fresca, arándanos, café en grano sin tostar y la goma de tara, la musígrao de tara. Oportunidades comerciales en agronegocios, tenemos el café sin tostar, uvas frescas, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, chocolate y preparaciones de cacao y también los aceites vegetales. En términos de las tendencias en el agro, definitivamente como en el resto de los países de la región, el comercio electrónico ha crecido rápidamente y también debido a la pandemia todos se han ido incrementando cada vez más esta forma de comercio. Las frutas importadas, sanas y seguras, de buena calidad y estables, pero con precios exquisibles. Además, después de la pandemia, los consumidores tienden a comprar más este tipo de fruta por los beneficios que tiene para la salud. Y dentro de ellos tenemos el kiwi, los arándanos, las paltas y la granada. Los productos funcionales que ofrecen la posibilidad de mejorar la salud y de prevenir las enfermedades, tenemos en todo caso aquellos productos que son para fortalecer el sistema inmunitario y los productos sanos que son más populares y los más pedidos precisamente para tratar de mantenerse más sanos y saludables. Los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas en la región han cambiado. Anteriormente era el tema, como vemos en las películas en Estados Unidos, que hacía el shot, que todo el mundo se lo toma así de uno solo, no, ahora ya según lo que manifiesta aquí Camila, que es un poco la especialista en comercio de Taiwán, es que ya no se lo toma así, sino más bien lo toma con su familia y con el resto, no, mentira, no, o sea, el resto de la gente en todo caso lo está tomando mucho más como una cuestión social familiar. Uno de los productos que ha presentado un crecimiento de la exportación fuerte es el arándano. En solo dos años, la que ha entrado el arándano a Taiwán, se ubica el cuarto destino de importancia para la exportación de esta fruta después de Estados Unidos, Europa y China. En todo caso, ha sido uno de los productos que realmente ha tenido un fuerte éxito dentro del mercado. Como puede verse, en el 2021 fue solamente de 2.4 millones y en el 2022, 9.8. Aquí en todo caso se presenta una oferta de las diferentes variedades de formas de presentación del arándano ya listos para ser consumidos. Y si no me acuerdo bien, me estabas comentando que eran 180 gramos cada una de estas cajitas. 125 gramos correspondientes en todo caso, que es lo que están vendiendo en las diferentes cadenas de tiendas de supermercado. Y como pueden ver, también hay una fuerte diferencia en términos de precios. También más variedades o más tipos de forma de venta del arándano ya listo dentro de la góndola de los supermercados. Otro caso de éxito es el de la uva de mesa, que se ha multiplicado 2.7 veces en los últimos cinco años. Y como pueden ver, en todo caso ha habido un incremento sustancial desde que se ingresó en el mercado hasta los 23.5 millones que actualmente se está exportando. Un poco la presentación que tiene dentro de los supermercados y también la información sobre los precios que tienen este tipo de productos y las diferentes variedades. O sea, tienen la red globe, tienen la verde sin pepa o la negra sin pepa. Otro tema interesante aquí dentro de Taiwán es justamente el sector de café. Sigue creciendo y, según manifiestan, Taiwán tiene en promedio 124 tazas de café al año. Las exportaciones peruanas de café en grano verde se han incrementado fuertemente desde 400 mil dólares en el 2021 a 1.308.000 en el 2022. Y digamos que las importaciones totales de café también han subido, no solo de Perú, por supuesto, sino de todo el resto del mundo, de pasando de 139 millones en el 2021 a 198, casi 200 millones. Unos ejemplos de cafés en diferentes cafeterías de Taiwán permiten en todas ver las formas y la presentación que tiene el café tanto y las diferentes variedades. O sea, tienen caturra, paché y también washed, tienen caturra, bourbon y tienen igual ahí, en todo caso, la caturra, la típica, bourbon. Esas son un poco las variedades de los cafés de especialidad que se venden dentro del mercado. Productos hechos con café, con cacao peruano, también en todo caso tienen algunos de los, en el cacao en todo caso, ya también lo que es el chocolate y también lo que es el cacao en polvo para poder ser consumido. Por otro lado, la maca, cada vez es más conocida y más popular en Taiwán precisamente por los beneficios que tiene para la salud. Y esto más que todo durante la pandemia que todo el mundo necesitaba este tipo de ingredientes funcionales que nos apoyaran para mejorar nuestra nutrición y nuestro sistema inmunológico. La maca, por ejemplo, se ve que ha tenido un crecimiento de desde 330 mil o 331 mil dólares en el 2021 a más de 440 mil dólares en el 2022. El aceite de Sacha Inti también en Asia y Malasia fueron los mercados más importantes para este producto que ambos, en todo caso, representan el 70% total de los envíos entre enero y julio de 2021 ascendiendo a 1 millón 600 mil dólares. Y estas son las diferentes formas de presentación que tenía el producto en el mercado. Productos funcionales y precios, camu camu también, cúrcuma, chía y quinoa son algunos de los productos que se están vendiendo dentro de las diferentes tiendas de especialidad y también en supermercados dentro de la región. El cambio de los hábitos alimenticios de los consumidores ha propiciado un significativo incremento de la demanda para los superalimentos peruanos, tanto como la quinoa, la avena o el Sacha Inchi. Estamos hablando de algunas posibilidades como productos listos para ser consumidos, los snacks saludables, nutritivos y naturales que están de moda, como también mencionaba yo en el mercado japonés y algunos de los ejemplos de ellos. Pero como mencionaba, ya son productos listos para ser consumidos, o sea, no es, digamos, la quinoa perlada que se exporta directamente, sino ya un poco para que sea más fácil de poder ser consumida por el público. Frutos secos también son uno de los productos que más se han incrementado. Tienen las nueces o frutos secos como productos sanos o snacks saludables y ha habido precisamente esta conciencia de una vida saludable y una dieta balanceada. Algunos ejemplos son justamente el agua y manto y otros productos que vienen ya como barras funcionales con diferentes semillas y diferentes tipos de frutos frescos para poder, en todo caso, como alimento saludable. Básicamente, digamos, ha habido cierto tipo de problemas en el mercado para algunos productos congelados de otros orígenes, por lo que en todo caso las frutas congeladas de Perú tienen una buena oportunidad de exportación en el mercado taiwanés, dada la calidad del producto que es reconocida en los diferentes mercados asiáticos. Y, bueno, en todo caso, vemos que hay varios que son ya tanto, digamos, congelados, precocidos o congelados nomás. También en términos de bebidas como el pisco, vemos en todo caso una gran cantidad de diferentes tipos de pisco que actualmente están dentro del mercado taiwanés, pero si ustedes se dan cuenta, pueden ver que el envase también hace mucho. O sea, es la forma como ellos también lo ven y lo pueden consumir. Un envase simple sin ningún tipo de temas más visuales pueden ser no tan atractivos para poder justamente ser comprados dentro de este mercado. Productos peruanos con potencial de venta en el mercado de Taiwán es jengibre, maca, frutos secos y nueces, snacks saludables, frutas congeladas, pulpas y jugos concentrados y cúrcuma. Como ven, todos estos son superfoods. Y todos estos en realidad son hacia una dieta mucho más saludable y nutritiva. En términos de pesca, tenemos las cifras en el sector. Ha habido un cierto retroceso en el 2022 de menos 25%, con solo 51 millones. Y este año también ha continuado, pero se espera que haya un posicionamiento mejor para lo que va del año. Los principales productos, tenemos la harina de pescado con 35 millones, la pota cruda congelada y la pota precocida congelada, así como los langostinos enteros congelados son los principales productos pesqueros que se venden dentro del mercado. Algunas de las oportunidades comerciales en pesca, tenemos el langostino entero congelado, la pota congelada, conchas de abanico, conservas de abalones, filetes de caballa y ovas de pez volador. Estos son productos, como les digo, que muchos de ellos se venden en los diferentes mercados, excepto, por ejemplo, en Japón, la concha de abanico no ingresa, porque son productores ellos de concha de abanico, otra variedad un poco más grande que la que consume el mercado. Las exportaciones peruanas de langostino entero congelado crecieron de 783 mil dólares a 2 millones 800 mil. Y en todo caso, aquí hay algunos ejemplos de langostinos entero congelado que se ha vendido dentro de Taiwán el año pasado. También en todo caso tienen colas de langostino sin caparazón y colas de langostino con caparazón sin coser, que también es un poco lo que se ha estado vendiendo en distintas formas, en todo caso, de presentación de los langostinos dentro del mercado. Productos procesados de langostinos peruanos tienen una serie de productos dentro del mercado que incluye el langostino y que en todo caso están listos para ser consumidos. En términos de producto de pota, o sea, diferentes cortes, diferentes formas, también se presenta dentro de lo que se vende en el mercado. Los avalones o locos congelados también son, digamos, productos que han seguido creciendo en lo que son solamente congelados. Ha pasado de 130 mil a 208 mil y en el caso de lo que es preparado o conservado ha habido un pequeño retroceso y en el 2022 es 1 millón 64 mil. Estas son algunas también representaciones del producto listos para ser consumidos dentro del mercado. Nuevos lanzamientos alimenticios en Taiwán. Tenemos precisamente los cafés, café latte elaborado 100% con granos de café arábica para ofrecer aromas y sabores agradables. Tienen los tés hechos a base de hojas sin azúcar ni añadidos, olor tostado, floral y sabor fresco. También los bocaditos rellenos de carne de cerdo, vieiras y langostinos frescos envueltos en calameris, que la verdad no sé qué cosa es, de sabor y aroma suave. Y bebidas no alcohólicas a base de frutas naturales, uva, manzana, limón y sabor a yogur. Y el langostino en forma de tempura horneable, empaque reciclable. Este es un producto que sí se consume mucho y que también en Japón lo tenemos. En términos de vestimenta, lamentablemente ha habido un cierto retroceso o una disminución en el año 2022 con relación al año anterior. Y sin embargo, y eso es interesante, ver cómo se ha revertido la tendencia en el presente año, en el primer trimestre, pasando de 500 mil dólares a 800 mil dólares. Los principales productos siguen siendo, en todo caso, la fibra de algodón, la fibra de alpaca, las bufandas, en todo caso, o accesorios, los suéteres de alrededor de 13 mil, 13 millones, sí, 130 millones, 130 mil dólares, perdón, y lo que son también t-shirts de algodón. Dentro de este cuadro que habla ahí, en todo caso, dice la participación en las exportaciones no minerales energéticas solamente es de 1% con relación a lo que son productos textiles. 10 empresas son las que han exportado a este mercado y hay 25 productos dentro de las partidas que han ingresado. Algunos ejemplos, en todo caso, tenemos los t-shirts o los polos de algodón pima, las prendas de alpaca, accesorios de alpaca, ropa de bebé de algodón pima y también la ropa de bebé de alpaca. Las tendencias y oportunidades de negocio en confecciones en Taiwán, por el cambio constante tecnológico que tiene, los consumidores de la pirámide y los grupos relacionados con la moda aceptan nuevos conocimientos rápidamente a través de los medios virtuales. Y esto se ha visto también, como les digo, en todos los mercados de la región, que todo lo que son los influencers, todo lo que son a través de diferentes mecanismos virtuales, son los que dictan la tendencia de la moda. Los consumidores del grupo medio están acostumbrados a buscar la ropa o accesorios que se ajustan a su estilo de moda a través de internet o de las revistas. Sin embargo, los jóvenes, los jóvenes en realidad lo que más hacen es copian lo que es el K-pop, o sea, de la parte de Corea. Y asimismo, de los ídolos japoneses y coreanos que ven en televisión y que quieren emularlos vistiendo algo similar. En términos de tendencias y oportunidades de negocio en confecciones, como no produce materias primas textiles, normalmente importan de otros mercados, se han importado prendas y accesorios de otros países, y los productos importados de Perú también se han diversificado cada vez más en este mercado. Sin embargo, es importante el tema de precio y calidad para que pueda, en todo caso, ingresar el producto dentro del mercado más fácilmente. Como ven, en todo caso, dice productos con precio competitivo, cumplir con lo prometido, la eficiencia en responder a los compradores. Cuando hay un requerimiento de parte del comprador, en todo caso, es necesario que haya una respuesta rápida y segura con relación a la oferta que se tiene, y los productos con certificaciones que garantizan la calidad del producto, y por supuesto, el cumplimiento en las entregas correspondientes de los productos. Algunos productos y precios, en todo caso, que vemos, algunos productos de cuero, algunas, digamos, ruanas, en todo caso, ponchos, algunas prendas de vestir que estamos viendo y los precios, en todo caso, que están dentro del mercado. Y como mencionaba, también en Japón, la muñequería de alpaca es increíble cómo ha crecido. Realmente, ha habido un fuerte crecimiento y se identifica alpaca con el animal y por tanto, la peletería de alpaca en juguetería ha crecido fuertemente en los últimos años. Manufacturas diversas, madera, por ejemplo, estamos hablando de los principales productos del 2022, tenemos en todo caso zinc sin aliar, 24 millones, alambre de cobre refinado, 15 millones, óxido de zinc, 8 millones, y desperdicios y desechos de aluminio, 2 millones. Dentro de las sublíneas priorizadas, tenemos madera, en todo caso, tienen diferentes envases y equipamiento alimentario, cosmética, por supuesto, y proveedores para la minería. Algunas oportunidades comerciales en manufacturas, cobre refinado en forma de cátodos, zinc en bruto sin aliar, neumáticos, placas y láminas y hojas y tiras de poliéster, chapas y tiras de cobre refinado, desperdicios y desechos de plata. Tendencias de oportunidad de negocio en madera, existe una gran tendencia en lo que es justamente madera sustentable. Sin embargo, ESG, que es Ambiente Sociedad y Gobierno Corporativo, es mucho más que la sostenibilidad. Los importadores taiwaneses de madera deben de respetar esa política que precisamente tiene el Gobierno de Taiwán, de ESG. Y es una buena oportunidad para Perú, como la mayoría de los exportadores peruanos de madera necesitan o sería conveniente que puedan obtener el certificado de ESG. en términos de cultura de negocios, un poco lo que planteaba Camila también me mencionaba, definitivamente no vayan a viajar o programar una cita de negocios en el Año Nuevo Lunar. Pueden viajar si quieren, en todo caso, conocer un poco el país, pero me refiero a que si quieren hacer negocios no vayan en esas fechas, ya que casi todas las empresas taiwanesas cierran más de una semana entre enero y febrero. Los empresarios taiwaneses siempre buscarán entablar una relación duradera y muy estrecha con el negociador y centrarán todo su esfuerzo y tiempo en averiguar si pueden o no confiar en los negociadores extranjeros. El cumplimiento de los contratos de servicio es muy importante para los empresarios taiwaneses. Por ejemplo, si ustedes quedan en enviar las muestras o envío de pedidos, la velocidad de respuesta de la empresa, eso lo tienen en consideración los empresarios taiwaneses a la hora de hacer el pedido. Y los empresarios taiwaneses aprecian a los extranjeros interesados en su país y su cultura, son muy amistosos y los invitarán para degustar las comidas típicas taiwanesas, en algunos casos son bien picantes, así que en realidad no sé. Acciones de Promperú en Taiwán, digamos, estas son las ferias internacionales que se realizaron, la Food Taipei 2019, Wine and Gwemet Taipei, International Coffee Shop, participaron también en la Expo Dubai de 2022, la campaña de promoción del Bicentenario 2021, campañas B2B con importadores, el Pisco Challenge, invitación a los embajadores de marcas peruanas, el Pisco Tour, Perú Hot, e-commerce 2019, Creative Coffee, en café han hecho mucho, en Pisco también y en otro tipo de productos alimenticios, se han desarrollado varias campañas dentro del mercado. algunas fotos justamente de las acciones comerciales que se han desarrollado, las ferias y las misiones comerciales dentro del mercado taiwanes, más de las fotos en Peruvian Fruits en Superfoods que hubo en todo caso dentro de la feria y eso es todo. Bueno, espero que les haya interesado, cualquier cosa estamos en contacto, Camila es la especialista así que cualquier cosa por favor a Camila, muchas gracias. Con Punche Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú en Pico en Pisco